Música Yo festejo ¿Puede ser igual? ¿Puede ser igual? ¿Puedo al cantar? Negrita B Prendime la vela Negrita B Prendime la vela Pa' quemarle esta vela Pa' quemarle la alcatraz Pa' quemarle esta vela Pa' quemarle la alcatraz A mí no me quema nadie Nadie me puede acabar Pensando que tengo la vela La voy a pagar Pensando que tengo la vela La voy a pagar Negrita B Prendime la vela Negrita B Prendime la vela Pa' quemarle esta vela Pa' quemarle la alcatraz Pa' quemarle esta vela Pa' quemarle la alcatraz ¿Este es el alcatraz? Es diferente Pero entonces le pota mucho más radio en el canario Pepe Bristol La ale Fitzbírita B ¿ markeda el que he Shado Rápido Pa' Pa'